saludos amigos bienvenidos a Baseball Global Jonathan Tiburcio por acá señores Mike Trout habló con la prensa por primera vez después de que bueno fue dado fue puesto en lista de incapacitados y cuando él tuvo ese encuentro para informar con los medios también para informar de que bueno se tendría que someter a una cirugía en una de sus rodillas por una situación en el menisco una lesión en el menisco y que tenía que corregir esa parte se va a perder tiempo significativo de juego se habla de tres meses y que estaría de regreso lo más pronto posible poco más poco menos fue lo que mencionó mencionaba Mike Trout en su momento qué pasa él habló nuevamente sobre esto y él mencionaba de que de que de que a él le dieron la opción de óyeme tú puedes seguir jugando en lugar de estar a la defensa cuando te ponemos como bateor designado a tiempo completo y tú tienes un menor nivel de esfuerzo pero va a jugar con ese dolor y él prefirió irse a la cirugía eso es malo eso es bueno bueno yo diría que eso el enfoque bien vamos a ver lo primero del enfoque de Mike Trout y porque él dice que toma la decisión él dice óyeme iba a tener que que jugar con dolor y no voy a poder no iba a poder dar el 100% no iba a poder impactar el juego en el corrido de bases como yo soy un un jugador que bueno que sale a darlo todo y que juego duro entonces digamos que desde esa óptica es como wey yo no voy a hacer Mike Trout no porque no pueda jugar defensa es que con con este problema en una rodilla se me dificulta eso yo lo lo entiendo y creo que cualquiera pudiera entenderlo ahora yo sí creo también que el fanático de los angelinos que ha visto a Trout perderse una cantidad importante de juegos al día de hoy si tomamos desde el 2021 hasta la jornada de ayer Mike Trout ha jugado 266 266 juegos 266 juegos de 524 de su equipo son un 50.8% en otras palabras él ha estado el jugador mejor pagado de su equipo ha estado disponible para su conjunto la mitad la mitad del tiempo la mitad del tiempo un equipo que está tratando de alcanzar una post temporada nuevamente un super jugador como Mike Trout un jugador con un talento generacional que lamentablemente solamente ha podido estar en tres partidos de post temporada ojo yo creo que aún con Mike Trout ese no es un equipo que pinte jugar playoff vamos a estar claro al margen de que usted tiene ahí a los ácidos de Houston que han comenzado mal y usted pone a Mike Trout y pone a Anthony Rendón en esa división y y hoy usted le pregunta a la gente y lo pone cinco juegos a ellos por encima de Houston usted le pregunta a la gente tú te atreverías a apostar algo de que Houston quedará detrás de los ángeles y la mayoría te va a decir no no yo me quedo con Houston olvídate de eso con un medio equipo lesionado yo me quedo con Houston la mayoría te lo va a decir entonces ¿qué pasa? este es un jugador que la realidad es que cuando ha estado disponible para los ángeles o sea lo de lo que es un talento generacional eso no me lo invento yo es un tema que está ahí es un jugador que cuando ha estado sano es un jugador que está en la conversación para el MVP es un jugador completo un jugador que corre las bases un jugador que batea para poder un jugador que es en base un jugador que batea que conecta la pelota con mucha fortaleza pero hay un jugador de 32 años lo que parecería es que en lo adelante ese tipo de problemas digamos que van a seguir siendo recurrentes nosotros grabamos un video y donde hablábamos de las lesiones que él ha tenido no una lesión de que bueno ahí está otra vez el tobillo de Maitra o ahí está la rodilla de Maitra no no esta es la primera lesión importante de rodilla de Maitra tuvo lesiones en la mano tuvo lesión en la espalda lo único que sí la única lesión que sí parecería que lo va a acompañar durante el resto de su carrera es el problema de la espalda y eso no creo que sea fácil sobre todo sobre todo hasta el final de su carrera pero cuando usted ve lo que él puede hacer en el terreno de juego estamos hablando de que él ha jugado dijimos 266 partidos él ha jugado 266 partidos desde el 2021 en esos 266 partidos él ha acumulado 12 victorias 12 victorias sobre el nivel reemplazo ¿cuántos jugadores han acumulado esa cantidad de victorias sobre el nivel reemplazo? 42 estamos hablando usted toma desde el 2021 todo el que ha jugado y pregunta ¿cuántos han acumulado 12 victorias? y Maitra que ha jugado el 50 a media capacidad que ha jugado la mitad de los juegos de su equipo está en un grupo de 42 ya estamos hablando de 42 como que tú reduzcas estamos hablando del equivalente a 3 equipos de ofensiva y un poco más digamos digámoslo así 3 equipos de ofensiva y un poco más pues tú que hayan 13 lanzadores 13 son 39 son 3 y un poquitín más y Maitra o detalle en ese grupo cuando tú revisas la jugada 266 juegos el otro que está en el grupo que ha jugado menos partidos que él es Fernando Tatis Jr que ha jugado por lo que ya todos conocemos 311 partidos y tiene 13.2 victorias sobre el nivel reemplazo le lleva una victoria 1.2 victorias sobre el nivel reemplazo en a ver 34 45 juegos más estamos hablando de un tipo que realmente que es altamente productivo Maitra cuando está disponible para su equipo entonces por eso quizá mucha gente pueda hoy señalar y decir yo está bien pero yo no 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 obligado no es obligatorio que tú digamos que participe en esas condiciones pero no hubiese gustado que te hiciera un esfuerzo alguien pudiera haberse lo sugerido alguien pudiera salir y pensar así aunque sí como como yo también digamos que como mencionaba hace un rato tú dices bueno pero acá yo quiero Maitra pero yo quiero la mejor versión de Maitra tú no puedes pretender tener la mitad de una cosa cuando también el conjunto quizás no está en una corrida real para los playoff que por eso comentaba ponía el ejemplo de de los sacerdotes de Houston en las condiciones que están en que han iniciado la temporada y que esto es una carrera larga esto no es un sprint esto es una carrera larga entonces qué tanto podría marcar diferencia Maitra jugando mediana capacidad jugando lastimado en los durante gran parte de esta temporada o el resto de la temporada que tal vez sería sería mejor bueno que él regrese 100% de lo que tenga que dar eso sí aunque yo tenga 50 juegos del primer lugar que cuando él esté 100% se ponga su uniforme y salga porque tiene que salir ahí a jugar su centerfield o a jugar en las esquinas ya yo pienso que eso debería de ir siendo parte de la conversación que él quizás pueda moverse a una de las esquinas inicialmente y que bueno que pueda ir distribuyendo esa carga inclusive con partidos mucho una mayor cantidad de partidos como ato resignado jugando en las esquinas y todo eso yo mencionaba en el video anterior el legado de Maitra no está en juego el legado de Maitra está en juego de un punto de vista de lo que pudo haber sido y no pudo ser porque cuando tú le quitas a un jugador que en cuatro temporadas entre sus 29 y sus 32 años 29 30 31 32 tú dices él jugó la mitad de los juegos de su equipo o menos de la mitad porque él se va a perder dos meses más de temporada cuando él regrese se habrá perdido más de la mitad pero cuando tú le quitas eso le dices wow yo le estoy quitando gran parte de su producción en una edad donde él pueda aportar mucho entonces eso hay que tenerlo en cuenta en temas de acumulación tal vez Maitraut tú le pones a Maitraut con tú que él haya jugado de los 524 juegos ponle tú que haya jugado 480 480 vamos a poner 480 se haya perdido 44 juegos o ponle tú que se haya perdido 50 474 tú le pones eso y los números Maitraut fueran diferentes totalmente yo estoy convencido de eso y obviamente en el sentido de que pues en términos de acumulación ya él estuviera sobre los 400 horrones él estuviera con una cantidad de Higgs quizás sobre los 2000 Higgs en fin ya esos adornos acumulativos estuvieran en otro nivel él estuviera en una conversación ya rumbo a otra cosa que no es posible en este momento y su contrato que concluye que concluye a los 38 años cuando él tenga 38 años en 2030 pues le podría dar la flexibilidad quizás este juego que se está perdiendo ahora los angelinos cuando firmaron esa extensión de contrato con él que cuando que se comprometieron renegociaron y ese compromiso terminó siendo más de 426 millones de dólares pues tú dices bueno cuando él tenga 36 37 38 tal vez no pueda ser tan saludable tal vez no pueda ser ese perfil tal vez no me dé lo que me está dando ahora pero lastimosamente él ha tenido esos problemas de salud que lo han limitado entonces yo respeto de verdad vamos a quedar con una de las dos opciones yo creo que lo que él terminó haciendo a mí me parece que es correcto porque también un jugador que ha tenido problemas de salud en el pasado tú llevarlo al terreno de juego y darle la opción mira juega con dolor tal vez un poco como puede ser más lazar que el chivo como decimos o sea tratando de protegerse un poquito de ese dolor en la rodilla para ser más productivo entonces de repente detona una lesión diferente entonces bueno él se fue a lo seguro vamos a la cirugía vamos a la rehabilitación y lo más pronto posible vamos a estar de regreso en el terreno de juego de inmediato bueno esperemos que así sea pero que no importa a cuántos votos en los angelinos una vez él esté hábil para jugar que se ponga su uniforme y se vaya a jugar su posición o el plan que tenga aunque sea como Jato resignado nuevamente o que termine la temporada ahí lo que fuere pero que lo haga así que señores muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía nos lo encontramos en el próximo capítulo The Tontes Jr. Says No Average Climbs A little bit more For Ronald Acuna Jr. Last night Another one tonight